hola a todos y bienvenidos sean todos a este juego titulado minecraft así es donde lo dejamos pero si se acordaran que intentamos pasar este nivel donde era tratar de recordar los colores según como iban marcándose en las antoches del resto lo intentamos y no pudimos ver lo pudimos así que ahora en esta vamos a tratar de hacer eso pero mucho mejor no auto saben que bueno como era en el pasado le dimos aquí y aprendiendo azul amarillo verde rojo morado azul amarillo verde mujer azul amarillo verde rojo morado azul verde amarillo rojo morado azul amarillo verde rojo morado vamos así que ahora vamos a aclarar abajo que está aquí y acabamos de pasar esto no sé si lo recordarán en esa parte de aquí aquí y luego el salto de aquí pero vamos mejor para acá no así que vamos otra vez para recordar azul amarillo verde rojo morado azul amarillo verde rojo y morado azul amarillo verde rojo morado azul amarillo verde rojo y morado no sé si lo hemos perdido no Travis ahora vamos a aclarar a Creighton verde rojo over Арte Beighton verde rojo azul 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 amarillo rojo azul amarilloR No, me he perdido No No, donde A ver Azul Amarillo Verde Rojo Y morado Después de azul, amarillo, verde Rojo y morado Rojo, azul, amarillo, verde Azul, amarillo, verde Azul, amarillo, verde Rojo y morado What? No sé que estoy haciendo Verde, rojo, azul, amarillo Verde Verde No, no sé que hacer No Maldito laberinto Déjame salir A ver Vamos otra vez para subir Para aclarar todo eso Porque No entiendo Porque Es muy difícil No, no, no No, no, no No, no, no Quiero romper cosas Quiero romper cosas Azul Amarillo Verde Rojo y morado Rojo y morado A ver Y si Primero hago lo primero Azul, amarillo, verde Rojo y morado Después Morado Azul, amarillo, verde Rojo y morado Morado, rojo Amarillo, verde Y azul Le voy a tratar de calar así Si no No sé Vamos otra vez Tú puedes No puedes Tú puedes Azul Amarillo Azul, amarillo, verde A ver Azul Amarillo Verde Rojo y morado Azul, amarillo, verde Rojo y morado Del morado Sigue el rojo ¿Ok? Azul, amarillo, verde Rojo Azul, amarillo Verde Azul Grillo Verde Azul Azul, amarillo Azul No entiendo ¿Por qué? Verde Es azul Azul, amarillo Verde No, rojo Morado Y otra vez Azul Amarillo Verde Rojo Y morado Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo No, rojo No, rojo Es azul Amarillo Verde Rojo Y morado Azul Amarillo 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 Verde Rojo Y morado Amarillo 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 No No ¿Por qué? Ahorita regresamos Para saber ¿Cómo está? ¿Okay? Entonces Nos vemos Ahorita Ok estamos de vuelta Creo que ya afinché como Entonces vamos Azul, amarillo Verde Rojo, lila Nooo Azul, amarillo Verde, verde, verde Verde, 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 verde Rojo Morado Muy bien Vamos, azul Amarillo, verde Rojo, rojo, rojo Morado, morado, morado Oro, quiero el oro Vamos Checkpoint Una Checkpoint No tengo mucha comida Mira Son cinco segundos La regla Cuanto te quedan cuidado Uuuu Amigo, vamos Y aquí estamos Uuuu Internet Internet Le hecha para allá Le hecha para acá Tengo que hacer Tengo que abrir esta puerta Amigo no Bueno Así que ha sido todo Por fin pasamos Aquí el laberinto de colores Y nada Nos vemos en el próximo Espero que les haya gustado Un saludo Y adiós Lo que le hacía Lo que le hacía Lo que le hacía